Hoy en 678 El gataflorismo del PRO Ahora Macri rechaza el diálogo Sigo creyendo que todos tenemos que proponer, impulsar este tipo de diálogo Y ahora lo hemos marcado por el diálogo No se puede trabajar sin dialogar, sin que haya reuniones Esta mañana, hace minutos, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, aseguró que no irá a la reunión con Randazzo Twitters del Ministro del Interior, Florencio Randazzo Macri, que tanto pregona el diálogo Una vez más, faltará la invitación que le hice para hablar sobre el transporte del área metropolitana Otro caso de mala praxis del Grupo Clarín Usan una foto de 2009 para ilustrar una nota actual Diario Clarín de ayer Chaco, escándalo por fiestas hot en una universidad pública Dentro del aula Las fotos hot se conocieron ayer y estalló la polémica Perfil.com, 11 de noviembre de 2009 Estudiantes hacen striptease en Universidad Chaqueñas Los bailes fueron protagonizados en el aula de la facultad Diario Clarín de ayer Las fotos hot se conocieron ayer y estalló la polémica Perdón, 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 esa foto, esa foto que pone Clarín como que la descubrieron ayer Yo la conozco hace muchos años, eh, es de la fiesta del 2009 Jejeje, marcha otro papelón El intento de regular armas en Estados Unidos La asociación del rifle sigue embistiendo contra Obama Si hay una cosa que podemos hacer para reducir esta violencia Then we've got an obligation to try And I'm going to do my part The media speaks for elites America speaks for itself So we have an armed guard at every school in the country That's what the NRA believes They told me last week that that could work You know, I am skeptical That the only answer Is putting more guns in schools Nueva entrega de charlas veraniegas entre opositores Suar contradijo a Daríl A lo mejor la presidenta no sabe el rol que tiene Que fuerte una carta Te puede desestabilizar emocionalmente porque decís mamadera ¿La respuesta de la presidenta fue exagerada? No, 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 no creo que haya sido exagerada Me parece, incluso destaco que lo haya hecho Me encargué de pedirle disculpas Qué fuerte una carta Te puede desestabilizar emocionalmente porque decís mamadera Cristina en Indonesia y el debate de fondo según el diario La Nación Yo era senadora en aquel entonces cuando él era presidente Y al volver del Senado Todas las noches pasaba por el consulado de la República de España Y le aseguro, presidente, que eran cuadras, colas y colas de gente Esperando tener una visa del gobierno de España para irse del país En busca de un futuro mejor que su país nos lo ofrecía Las vueltas de la vida y de la historia Hoy nos colocan en una posición diferente Pero no en una posición triunfalista y exitista Muy por el contrario, nada más alejado de eso Sino en una posición de comprender y de entender Lo que está pasando porque primero nos pasó a nosotros Diario La Nación El renovado look de Cristina en su visita a Indonesia Con un peinado recogido La presidenta lució un vestido con transparencias La coherencia ideológica del diario de ultraderecha ABC Diario ABC de España del 20 de abril de 1939 80 millones de alemanes celebran hoy el 50 aniversario del Führer ABC en Berlín Los 50 años de Hitler Delegaciones extranjeras Miércoles 12 de septiembre de 1973 Cae Allende Contra el caos creciente Contra la vía al socialismo de Allende Que ha arruinado al pueblo chileno Contra la amenaza de una dictadura marxista Se ha alzado el ejército de Chile Columna vertebral de la nación Y única posibilidad de salvación Si te veo amor Del otro lado No voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor Del otro lado Yo voy a cruzar Todo lo que tengo Es todo lo que intento Un carnaval Un río bravo Una calle en contramano Un hospital Abandonado La oscuridad De corazón Yo voy andando De tu mano Otro día de excelentes noticias Uno Más apoyos para desmilitarizar las Malvinas Ámbito.com Malvinas Países de Sudamérica y África Se pronunciaron a favor de la posición argentina Dos Del Po Juan Martín del Potro Está en la tercera ronda Arranca Seis, siete, ocho Un programa que no para de crecer El hecho de que al lado de la exposición Que tiene que ver con Ana Frank Hay unos paneles muy importantes Que hablan de la dictadura De la Argentina en 1976 Y hay una sala además Para chiquitos de seis, siete, ocho años Que estaban ojeando Toda la historia de Ana Frank Y a mí eso me resultó Colmovedor Y sumamente valioso Va a ser tan lindo Hacer un puente De verdad Todo para vos Va a ser hermoso Hacer un puente Sobre el mar Sobre el mar Solo para vos Va a ser tan lindo Hacer un puente De verdad Solo para vos Va a ser hermoso Hacer un puente Sobre el mar Sobre el mar Sobre el mar Sobre el Barcelona Gracias por ver el video.